Cuando yo era niño, pues hay más lluvia, ¿verdad? No hay sequía, ¿verdad? Siempre se comienza en mayo y termina en octubre. Pero ahora ya siempre hay descaso de lluvia. Pero yo digo yo, tal vez por la tala de árboles. Porque en las montañas viene la lluvia. Y si no hay lluvia, no crece la cosecha, no crece nuestra siembra. Siempre quiere lluvia. Para mí, pues hay una discomunidad que no piensa en el futuro, ¿verdad? Pero en el caso mío, pues pienso de no terminar árboles, ¿verdad? Y hay una gente que no quiere sembrar solo, nada más de talarnos y no siembra. Tal como comenta mi papá, ¿verdad? Lastimosamente hoy en día solo nos dedicamos a veces solo a deforestar. No nos preocupamos en sembrar. No pensamos en el mañana para el futuro de nuestros hijos. Nosotros estamos tomando la iniciativa de dar un ejemplo de empezar a reforestar para que en 20 años tengamos buenos bosques y a la vez colaborar con la humedad de nuestras tierras. Nosotros con mi familia hace aproximadamente 5 años nos metimos al programa de incentivos forestales. Empezamos con una hectárea. Y hoy en día, para el 2017, estaríamos registrando 2.7 hectáreas. Estamos tratando la manera de incentivar más a la gente, recomendar la protección de los bosques, aprovechando estos apoyos internacionales, coordinados a través del gobierno, y aprovechar esa oportunidad para cuidar más los bosques. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy en día, principalmente nuestros vecinos tienen el temor de que al registrar sus propiedades quedan en manos del gobierno. Esto lo hacen por falta de información. Nuestros compromisos con los incentivos forestales es mantener la supervisión semanal, quincenal o mensual. Pero tenemos que estar siempre constantes para evitar que las personas empiecen a talar los árboles. Contratamos a trabajadores para que nos ayuden a hacer el chapeo, las brechas, las rondas para evitar los posibles incendios. Y a través de eso, de los beneficios que recibimos, pagamos a los trabajadores. A la vez, les permite para llevar una ayuda económica a sus familiares. Pues ese bosque lo queremos preservar porque tenemos árboles, tales como robles, encinos que tienen más de 50 años de edad. Entonces nos sirve básicamente para preservar la especie. Nunca es tarde para hacer un cambio, solo es cuestión del cambio de actitud de cada persona. Nosotros queremos dar el primer paso y también queremos convencer a nuestros vecinos de la importancia que hay para empezar a reforestar los árboles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!